Mi osita viene ya mismo para el apartamento y le voy a pedir que se case conmigo. Tú eres más bruto que un burro borracho, ¿viste? ¿Cómo que te vas a casar? Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, con la que quiero tener familia, con la que quiero tener hijos. Estoy saliendo con alguien más, Nacho. ¿Con alguien más? Una traición. ¿Y cuánto nos quedó, hermanito? Esto. ¿Cuatro millones? No, tres y medio. Un secuestro. No tiene mujer. No tiene hijos. Tiene apartamentos. Tiene fincas. Tiene votos. Muchos amigos. La amo y yo sé que yo puedo cambiar, yo no soy tan idiota. Y yo tengo que encontrar la forma de reconquistarla nuevamente. Ay, con esta pinta yo paso desapercibido. Y una fiesta. El tipo es súper, súper pulco. Se suciaron. Ay, despliemosla. Tiene, no sé, un manejo de los alimentos súper limpio. Échale, 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 échale. Échale, échale. Desbaratada comedia que comprueba que el amor y la amistad pueden con todo. Para mí no eres una zorra, eres una princesa. ¿Por qué dejaron a Nacho si era tan bueno el muchacho? ¿Cómo andan acá solitas, tan bonitas? No, pues, sangalán, cayéndole a todas. Yo también puedo, papá. Uy, qué frío es que tengo. Estreno 14 de septiembre. Fin de semana del amor y la amistad. ¿Y a ustedes quién les dijo que yo estaba llorando, ah? Si yo no puedo llorar. ¡Ja, ja!